Vive la Navidad con la Gran Pista de Hielo en el Palomar. A partir del 20 de diciembre, disfruta las fiestas patinando con tu familia. De lunes a viernes de 11 de la mañana a 10 de la noche. Sábados y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vive la Navidad en Chihuahua en la Pista de Hielo. Invitan Presidencia Municipal y Gobierno del Estado.